hola qué tal amigos bienvenidos de nueva cuenta a este su canal pues en esta ocasión quiero mostrarles cómo es que quedó finalmente ya armado el carrito este ahorita solamente tenemos lo que ha armado lo que viene siendo el bar y todavía no tiene electrónica todavía no 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 está sujeto al chasis solamente quiero mostrarles cómo quedó y así se le hizo la pintura y se armó pieza por pieza ahora sí que este pues pusimos algunos detallitos para más o menos se viera cómo es que va a quedar ya con todas esas cositas y pues la verdad que me gustó mucho en lo personal cómo quedó el cofre se le abre esta pieza también se dobla solamente que ahorita tiene la vaca está arriba en la raca por eso es que no alcanza a quedarse enfrente estas piezas también lo que viene siendo la respiración esta también tienen tienen movimiento de hecho llevaba una pieza aquí que simulaba la pieza que las abría pero la verdad que nosotros no supe dónde quedó adentro pues pusimos algunos detallitos que ya traía una un carrito que conseguimos solamente le quitamos bueno la ordenamos quitamos unas piezas y pues más o menos así lo acomodamos lo que viene siendo la una pieza que llevaba aquí ahorita le puse un sticker pero la verdad que este la perdí ya no le puse esta pieza y me ha costado trabajo conseguir solamente la pieza donde viene esta luces no tiene instalada bueno déjenme quitar esto de la carcasa déjenme quitar la carcasa para que más o menos pueda mostrarles esto porque así se me dificulta un poquito más vamos a poner en plazas aquí la verdad que sí están está bastante pesada de hecho las ruedas este posiblemente tenga que que hay que cambiarlas porque estas de estas ruedas como que se sientan luego luego por el peso y pues miren así más o menos quedó abrenlas las puertas hoy tiene un poco de polvo de una lijada que le di aquí aquí ordené unos imanes para poner uno aquí otro acá para que la verdad no 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 tenga ese movimiento lo que es en la parte de atrás pues hicimos algo similar a lo que viene en el en el manual empapelamos todas estas todo esto para poder sacar esta pieza de hecho también llevado aquí en la orilla pero ya hasta después me di cuenta pero se puede empapelar esta pieza de aquí nada más para pintar este esta esquina pintar las esquinas estas de este lado si trae esta pieza mire entonces ando viendo a ver si consiguiera esta sola piecita aunque esta lo que es la parte de adentro viene con con la parte de aquí enfrente pero aunque consiguiera esta de plástico para para hacerle algo parecido aquí si no pues es la la vamos a tener que que hacer esta piecita para ponerle algo similar de aquel lado la quitaríamos para marcarla y pues así es como quedó nuestro carrito la verdad que en la combinación de los de los colores a mí en lo personal me gustó como quedó quedó bastante bastante bien se ve muy muy bonito en lo que vienen siendo en este carrito lo que vienen siendo las bisagras tanto de las puertas la verdad que vienen en en plástico todas vienen en en plástico de hecho la puerta de aquí atrás también se abre tiene un segurito aquí que se le quita de esos vienen varios que se pierden porque rápido la puerta abre pero como les comento las bisagras todo lo que vienen siendo las bisagras vienen en en plástico esta piecita me cuesta un poquito ponerla por los pinches dedos que tengo pero la verdad que si fue una una este faena poner estos tornillos bien pequeñitos ya me dolían los dos de estar usando los los lentes especiales que tengo que la verdad es que tienen demasiado demasiado aumento y pues ya les estaré mostrando como es que lo hicimos montar en el chasis porque si tuvimos que hacer algunos cambios que ya les estaré comentando en el siguiente vídeo que lo tengamos montado ya con la electrónica ahorita solamente quería mostrarle cómo es que quedó ya pintado ya todo con todos sus detalles conseguimos otra raca que es tipo como para camioneta que ya les estaré mostrando en un unboxing que hice todo esto pero la verdad finalmente pusimos esta ahí se ven muy bonita las cositas ahí ahora esta pues todavía para poder usar esta pieza hacia enfrente posiblemente la corte de aquí separe esta pieza para quitarla solamente que quede esta parte de atrás a continuación les voy a estar mostrando cómo se fue armando paso a paso esto si grabamos un poquito más y les agradezco se tomen el tiempo de mirar este vídeo la verdad que es muy tedioso trabajar con esto pero bueno les voy a ir mostrando porque como no me sale a la primera primero lo voy a montar así no van a escuchar todos los chingados que aviento y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video